Y a continuación quiero invitarlos a todos a ver a una gran experta, ella es la doctora Sonia Chávez Álvarez, quien es cirujano dermatóloga cosmética y oncológica y ella cuenta con un posgrado en cirugía dermatológica y bueno, el día de hoy nos va a venir a hablar del envejecimiento y de la piel, así que vamos con usted doctora. Hola, yo soy la doctora Sonia Chávez Álvarez, yo soy dermatóloga y además soy cirujana dermatóloga. Tengo dos maestrías, una en dermatología clínica y una en dermatología estética y además soy autora de múltiples publicaciones internacionales científicas en dermatología. Y el día de hoy vamos a hablar acerca del envejecimiento en nuestra piel. Hablando acerca del envejecimiento en nuestra piel, siempre se nos viene a la mente el hecho de que la luz solar nos daña mucho nuestra piel. Sin embargo, existen dos tipos de envejecimiento. El que sucede de manera extrínseca, que son todos los factores externos a nuestro cuerpo que provocan ese envejecimiento. Y existe también el envejecimiento intrínseco. Este consta acerca de todo lo que sucede por dentro de nuestro cuerpo, que va provocando pérdida de la calidad de la piel, un poquito de deshidratación y envejecimiento en general en zonas en donde realmente casi no nos da la luz solar. La radiación ultravioleta, o sea, la luz solar, es el factor principal que hace el envejecimiento extrínseco en nuestra piel. Y entonces, por esto es que es tan importante aplicarnos protección solar. Hay emisiones de luz ultravioleta que son luz UVA y luz UVB. Ambas llegan a dañar las capas de nuestra piel, que son dos, la epidermis y la dermis. Es la capa más superficial y la capa más profunda. Pero nosotros al aplicar protectores solares que tengan protección UVA y UVB, podemos contrarrestar estos efectos. Les quiero explicar un poco acerca de lo que significa el factor de protección solar. ¿Esto qué quiere decir? Es una cualidad que se le confiere a estos productos, que lo que nos ayudan a generar es retrasar el eritema, o sea, la rojez que puede generar nuestra exposición a la luz solar. Si nosotros estamos afuera, sudando, nadando, el protector solar tiende a lavarse, a caerse más rápido. Entonces, lo importante aquí es reaplicarlo incluso hasta cada dos horas. Cuando estamos en casa haciendo actividades que realmente no nos generan sudoración, podemos aplicarlo cada cuatro horas. La fotoprotección, o sea, la aplicación de protector solar sobre nuestra piel, es muy importante. Hay que hacerlo varias veces durante el día. De hecho, el protector solar podría decirse que es el factor que más nos ayuda a evitar el envejecimiento. Estos protectores solares de Atomy traen más del 50 de factor de protección solar y lo podemos reaplicar durante el día con el Sun Stick. Para todas aquellas personas que quieran traer algo un poquito más práctico o que no les guste traer la crema, el Sun Stick es muy versátil en ese aspecto, además de que no nos genera irritación en nuestros ojos. Muchas personas consideran que al estar nosotros dentro de casa, ahora que hemos vivido esto de la pandemia, no es necesario estarnos aplicando fotoprotección, o sea, el protector solar. Sin embargo, es muy importante que lo hagamos porque ahora estamos trabajando en casa, tenemos la luz interior de nuestra casa, aún así, a través de los vidrios de la ventana, pasan los rayos ultravioleta y esto también genera afectación, o sea, lesiones, manchitas en nuestra piel. Entonces, es por esto que también es importante reaplicar el protector solar dentro de nuestra casa cada cuatro horas. Y si ustedes ya usan protector solar, qué bueno, lo que hay que hacer es saber si estamos aplicando la cantidad correcta. Por ejemplo, en los protectores líquidos para la cara y cuello necesitamos aplicar 5 mililitros. ¿Qué tanto es 5 mililitros? Es más o menos como una cucharada. Y para los protectores que vienen en barra, pues hay que distribuir de manera lo más uniforme posible para que logremos cubrir la parte de la piel que está expuesta al sol. La aplicación de protector solar en todo el cuerpo es muy importante, pero diariamente tenemos ciertas zonas de nuestro cuerpo expuestas que a veces olvidamos aplicar protección solar. Por ejemplo, una es el dorso de las manos. Si vamos a aplicarnos protector solar en nuestra cara, no olvidemos nuestras manos porque aquí también nos puede delatar nuestra edad. Otro tip importante es que lo apliquemos aquí en el óvulo de la oreja y en la parte superior de la oreja porque ahí también recibe mucha luz nuestra piel. La aplicación de fotoprotectores o protectores solares es parte de una piel saludable, del cuidado de la piel en general. Esto debemos de hacerlo todos los días. Otro tema importante del cual vamos a hablar el día de hoy es acerca del envejecimiento intrínseco. ¿Qué quiere decir? Es el envejecimiento que sucede conforme van pasando los años y nuestro cuerpo tarda un poquito en regenerar todas las células. Esto, claro, que también ocurre con nuestra piel. Entonces vamos perdiendo algo de hidratación, algo de elasticidad. Y así es como vamos viendo en zonas en donde incluso no nos da la luz solar, como la parte interna de nuestro brazo, que se va arrugando nuestra piel, se va haciendo más delgada y va a necesitar cuidados extras. A partir de los 30 años empezamos a perder algo de grosor en nuestra piel. Este es un fenómeno que se va dando año con año. Y este fenómeno nosotros podemos ayudar a contrarrestarlo. ¿Qué sucede en este caso? Las células que producen colágeno, elastina, todo lo que le confiere elasticidad a nuestra piel va disminuyendo. Y por ende, podemos notar que la piel es más reseca, que no retiene agua como antes y no es tan elástica como solía serlo. Y esto es porque la capacidad de nuestras células va disminuyendo conforme van pasando los años. Conforme estas células van envejeciendo, hoy en día tenemos herramientas, vaya, productos que podemos aplicar sobre nuestra piel que van a estimular a que las células que mantienen a nuestra piel joven estén estimuladas, estén despiertas y estén produciendo todos aquellos buenos factores que provocan que nuestra piel se vea linda, hidratada y terza. Todo esto se logra al aplicar el tratamiento, puede ser por las noches, puede ser por la mañana, puede ser combinado incluso, pero de manera diaria. No vamos a obtener resultados de un día para otro. Recuerden que la piel se está renovando constantemente y es un proceso lento, pero si nosotros somos disciplinados, podemos lograr resultados muy favorables. Lo más recomendable para mantener nuestra piel saludable es que tengamos un limpiador que podamos usar mañana y noche. Que utilicemos antioxidantes. Estos nos van a ayudar a que el envejecimiento de nuestra piel se retarde un poquito más. Y que nos apliquemos, obviamente, fotoprotección solar. Además de que por las noches o por la mañana podemos aplicar productos que ayudan a estimular estas células de la piel que nos van a ir renovando año con año. Para tener una buena rutina de cuidado de nuestra piel necesitamos limpieza facial adecuada. Lo más recomendable para limpiar nuestra cara es hacerlo mañana y noche. Y si vamos a hacer ejercicio, pues después de ejercitarnos para que esté limpia y nosotros poder aplicarnos los productos de cuidado que siguen sin tener ninguna otra complicación. Una buena limpieza no debe de dejar tu piel reseca. Cuando esto sucede, puede incluso facilitar a que tu piel se vea con menos luminosidad, más avejentada. Y lo que queremos es una buena limpieza que nos vaya a retener toda la hidratación de nuestra piel. Una limpieza facial adecuada la podemos llevar a cabo utilizando productos dermatológicamente aprobados. No utilizando agua muy caliente porque eso va a resecar la piel de nuestro rostro. Y además, no utilizar productos que vayan a agredir de más a nuestra piel. ¿A qué me refiero con esto? Pueden ser cepillos, pueden ser otro tipo de utensilios que se usan para hacer una limpieza más agresiva. Y esto no se recomienda todos los días. Para su limpieza facial diaria, recuerden que tiene que ser mañana y noche. En este caso, podemos utilizar el Deep Cleanser de Atomy y el Foam Cleanser. Estos tienen además de propiedades limpiadoras buenas, suaves, antioxidantes, que nos van a ayudar mucho a seguir renovando nuestra piel y manteniéndola saludable. Para exfoliar nuestra piel, tenemos dos productos, el Peel Off Mask y el Peeling Gel. Estos productos nos ayudan mucho, sobre todo a las pieles muy gruesas, a las pieles que producen mucha grasita, sobre todo en la zona T. Lo podemos utilizar una o dos veces por semana. Una para las pieles que son un poco más sensibles, dos veces por semana, para aquellas pieles que son más gruesas, que producen un poco más de grasita, que tienen el poro un poquito más dilatado. Al exfoliar nuestras células, esto nos ayuda a dar paso para que todos los productos que pongamos después tengan mayor absorción y nuestra piel se siga viendo radiante. Es útil para nuestra piel que hagamos una exfoliación porque al nosotros aplicarnos productos después de la exfoliación, va a tener una mayor absorción, que quiere decir que nuestra piel lo va a absorber muchísimo mejor y vamos a tener mayor beneficio a largo plazo. Ya que estamos viendo cómo es el cuidado de nuestra piel, ya vimos cómo íbamos a hacer con nuestra limpieza facial adecuada. Ahora vamos a ver de qué manera podemos seguir nutriendo a nuestra piel. Esto se realiza porque si nosotros no aplicamos nada sobre nuestra piel, no vamos a estar recibiendo absolutamente ningún nutriente extra y no le vamos a estar dando a nuestra piel herramientas extras para defenderse de todas las agresiones, tanto del medio ambiente, la contaminación y el envejecimiento interno. Entonces, ahí radica la importancia de aplicarnos productos que nos vayan a ayudar a que nuestra piel se renueve, productos que tengan sobre todo antioxidantes, que estimulen a nuestras células a seguir en ese proceso de como anti-envejecimiento, pero realmente es la renovación constante. La manera de aplicar todos estos productos antioxidantes y que estimulen a la piel va a ser siempre empezando por el más líquido al más espeso. Esto tiene toda la lógica porque vamos a aplicar primero el que pueda penetrar más rápidamente y con el más pesado, o sea, las cremas y las lociones, sería como dentro de los últimos pasos para que sellen todo el nutriente que hemos aplicado. Pues realmente recapitulando acerca de cómo tenemos que aplicar los pasos de los productos del cuidado de nuestra piel, en esta línea de Absolute de Atomy, lo que les mencioné, vamos a recordarlo un poquito porque eso está basado científicamente y justamente la aplicación, por ejemplo, en este caso sería primero el tóner, luego el ámpula, luego el sérum y encima sería la loción y la crema. Y así es como vamos sellando todos estos nutrientes para que penetren de manera adecuada en nuestra piel. Otra cosa que tiene esta línea de Absolute es que está diseñada en nanopartículas. ¿Qué son las nanopartículas? Bueno, las nanopartículas son ingredientes que tienen un tamaño muy, muy pequeño y esto nos favorece mucho porque puede permitir la entrada a capas más profundas de nuestra piel y entonces dando así una mayor nutrición porque no todos los productos están diseñados en nanopartículas. La diferencia entre algún producto, alguna crema que no tiene nanopartículas y una crema que sí tiene nanopartículas es la siguiente. Si nosotros utilizamos una crema regular, a lo mejor la penetración de esa crema no va a ser igual a la que podemos obtener con una crema que está diseñada en nanopartículas. ¿Y esto qué quiere decir? Los componentes más profundos de nuestra piel se van a ver todavía más beneficiados porque no se va a quedar solo en la superficie, sino va a penetrar y esto va a generar mayor estimulación y mayor renovación de nuestras células. La línea Absolute de Atomy me gusta porque realmente conjuga la tecnología, lo que hablábamos de las nanopartículas, con todos los beneficios de la naturaleza. Tiene extractos naturales de té verde, de raíces, de plantas, que realmente al unirlo vamos a tener una mayor estimulación de la renovación en nuestra piel. Por ejemplo, el ámpula o la ampolla en Atomy, esta se utiliza sobre todo para mejorar la calidad de nuestra piel. Tiene además de los extractos que les mencioné, ácido glicólico, ácido láctico y todos estos productos, todos estos ingredientes están avalados que realmente nos ayudan a continuar la renovación y estimulación de nuestra piel si los utilizamos por un buen tiempo. Recordando un poquito acerca del envejecimiento intrínseco, esta línea de Atomy de Absolute combinó la tecnología con los ingredientes que nos proporciona la naturaleza para seguir renovando y humectando nuestra piel y que se mantenga firme, que se mantenga humectada, que se mantenga tensa. Dentro de estos productos, por ejemplo, la crema de contorno de ojos es algo que a mí me parece esencial porque esa piel de la zona del contorno de ojos es muy delgada y todo lo que nosotros apliquemos en esa zona lo va a absorber rápidamente y esta fusión que tiene Atomy de tecnología y naturaleza le viene bastante bien porque la absorción va a ser todavía mayor. La cuestión de el ámpula que realmente está, sí necesitamos usarla para seguir nutriendo, mantener firme, mantener humectada nuestra piel junto con el serum. Y para hacer como una división en cuanto a estaciones, hablando ya acerca un poquito más de la piel, para aquellas pieles que son un poco más grasositas, podemos utilizar durante el verano la loción y en invierno nos puede ser mucho muy útil utilizar la loción y además la crema. Todo el set de Absolute de Atomy, como les decía, conjuga la tecnología y las herramientas que nos da la naturaleza para que nuestra piel se siga viendo joven e hidratada. Y al hacer todos estos pasos, como les explicaba, que es lo que científicamente nos ayuda a que penetre mejor sobre nuestra piel, vamos a poder obtener resultados favorables y visibles. Es importante poder conocer nuestro tipo de piel, cómo reacciona nuestra piel a diferentes ingredientes y eso realmente lo podemos hacer de la mano de un dermatólogo. Hay que ajustar las cremas de acuerdo a nuestro tipo de piel. Si nuestra piel es un poco más grasosa, no debemos humectar de más y si nuestra piel es un poco más reseca, tampoco debemos resecarla de más, que ciertos productos pueden lograr ese efecto y al final realmente nosotros consideramos que es un producto que no le va bien a nuestra piel y podemos evitar como un poco el cuidado de la piel en general solamente por esa mala experiencia. Lo más importante es adecuarlo. Adecuarlo porque existen productos para todos los tipos de pieles y la manera de aplicarlo también es importante. Todas aquellas pieles que no han recibido cuidados, humectación, fotoprotección, al empezar a hacer todos estos pequeños pasos se nota mucho muy rápido la diferencia. Entonces realmente es algo que como dermatóloga les recomiendo que empiecen a hacer. Si nosotros no cuidamos nuestra piel desde que empezamos a perder colágeno, elastina y todas las propiedades buenas, vamos a tener un declive, o sea, una caída mucho más rápida de todas sus propiedades buenas como la elasticidad, como la hidratación y nuestra piel se va a ver mucho más avejentada para nuestra edad. Entonces es importante que lo hagamos de la manera más temprana, o sea, mientras más jóvenes mejores resultados vamos a tener a la larga. Recuerden que es importante seguir cuidando nuestra piel. ¿Cuáles serían las consecuencias si no lo hacemos? Si no lo hacemos podemos empezar a ver manchas, podemos empezar a ver manchas obscuras, incluso manchas más claras que nuestra piel, la piel se ve deshidratada, la piel se ve con algo de descamación y es mucho más difícil mejorar una piel que ya está muy dañada a mejorar una piel que tiene algo de daño, una piel que se ha cuidado a lo largo de los años. Ahora que ya conocen todos estos tips espero que los empiecen a implementar. No olviden utilizar siempre su protector solar. Tenemos muchísimas herramientas para poder seguir renovando nuestra piel desde casa, pero recuerden que si tienen dudas con respecto a su piel acudan a su dermatólogo. Yo soy la doctora Sonia Chávez, dermatóloga y fue un placer estar con ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.